Buenos días, bienvenidos a la junta de aclaraciones de la licitación pública DAT 0820 relativa al suministro de equipo de digitalización e impresoras tipo mini printer. En Monterrey Nueva, a las 11 horas del día 12 de noviembre del 2020, hora y fecha señalada para que tenga verificativo la presente junta, se encuentra unido el Comité para el Control de Operaciones Patrimoniales integrado por representantes de las áreas de dirección de administración y tesorería, dirección jurídica, coordinación de adquisiciones y servicios, coordinación de finanzas, contraloría interna, así como representantes del área técnica solicitante, dirección de informática. Quienes se hacen presentes mediante video reunión por sistema Microsoft Teams, de conformidad con lo instruido en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 8 diagonal 2020 guión 2 y 9 diagonal 2020 guión 2. Emitido por los plenos de los Tribunales Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado, privilegiando el trabajo a distancia por los medios electrónicos de comunicación, con motivo de la contingencia de salud provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 COVID-19, y los integrantes manifestarán su conformidad del contenido de este acta, la cual se da lectura al concluir el desarrollo de esta reunión. Acto seguido se informa que de conformidad con lo establecido en los puntos 4 y 4.1 de las bases que rigen esta licitación, la etapa de aclaraciones inició con la presentación de preguntas que los participantes tenían que llegar mediante el sistema electrónico de adquisiciones a más tardar el día 6 de noviembre del 2020 a las 15 horas, resultando que al cierre de dicho periodo la convocante recibió dos preguntas del participante Consultoría Integral de Informática, SAPI-DSB, en tanto que los participantes DOT, DCD, SADCB, Integratec, SADCB, Microred, SADCB, Microexperts, SADCB y Tecnología, ED, SAPI, de SADCB, no presentaron cuestionamiento alguno. Así las cosas, el Comité para el Control de Operaciones Patrimoniales de la convocante formaliza con el levantamiento de la presente acta de aclaraciones la contestación de todas y cada una de las preguntas formuladas dentro de esta licitación, las cuales son transcritas con sus respuestas correspondientes. Así las cosas y no habiendo más dudas que atender, solo queda reiterar a los participantes la entrega oportuna y de manera electrónica de los requisitos legales, financieros y técnicos descritos en el inciso A del punto 6 de las bases de esta licitación y los derivados de las respuestas de la presente Junta de Aclaraciones, teniendo como fecha límite el día 19 de noviembre del 2020 a las 15 horas, así como las propuestas económicas y garantías de seriedad precisados en el punto 6, inciso B, con fecha límite de entrega a través del sistema electrónico de licitaciones el día 26 de noviembre del 2020 a las 9 horas, siendo causa de descalificación la omisión de alguno de dichos documentos. Finalmente, se extiende la invitación a los participantes para que tengan presencia mediante el sistema Microsoft Teams en la videoreunión que tendrá lugar el día 26 de noviembre del 2020 a las 11 horas para el desahogo de la Junta de Apertura de Propuestas Económicas, donde los participantes proporcionarán la contraseña del archivo que contiene su propuesta económica, desarrollándose en los términos establecidos en los puntos 6.2 y 6.3 de las bases de esta licitación. Bien, concluida la lectura de la presente Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública DAC 820, denominada Suministro de Equipo de Digitalización e Impresoras Tipo Mini Printer, llevada a cabo mediante videoreunión del sistema Microsoft Teams, se solicita a los miembros del comité manifieste si están conformes con el contenido del acta. ¿Están de acuerdo? Sí, está muy de acuerdo. Sí, está muy de acuerdo. Muy bien. Así las cosas. Queda sentada la manifestación de conformidad que de forma verbal han realizado cada uno de los miembros del comité, la cual queda registrada en video, atendiendo al carácter electrónico de la presente licitación pública. Se levanta la presente para constancia y a fin de que surta los efectos a que haya lugar y quedará a disposición de los participantes en el sistema electrónico de adquisiciones del Poder Judicial. Muy bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias y en unos minutos más se publica en el sistema del acta. Gracias. 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 Gracias.